Vamos a la fiesta Anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar We're gonna have a party I'm gonna dance until My shoes ask me To stop So I stop, take off my shoes Dance until I'm bruised And all my clothes Fall off Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Vamos a bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Kiss me on my pocket Quítame la ropa Y quiero bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Un poco, sí. Vamos a la fiesta. Vamos. Vamos a bailar. Bailar, bailar. Vamos a bailar. Bailar, bailar. El DJ comienza y mi naturaleza es ponerme a bailar, bailar, bailar. Kiss me on my pocket, quítame la ropa y quiero bailar, bailar, bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Bailar, bailar. Bailar, bailar. Bailar, bailar. Bailar, bailar. Gracias.